¡Suscríbete! Y saliendo mejor de nuestro campo, capaz que se nos daba un poquito más abierto el partido. Muchos penales al principio, eso, ¿por la presión de ellos? Sí, mucha presión, muy bien laburado el post-tacle, la verdad que ellos tacleaban y nos ganaban anticipación y creo que ahí estuvo el gran problema del primer tiempo, que en el segundo los pudimos contrarrestar. ¿Cómo se dosifica, sabiendo que vienen de hace un par de semanas solamente matarse a palos contra San Luis, contra Tilcara, más allá del resultado, también arrancar el TRL, exponiéndole mucha intensidad, ¿se puede dosificar, no se puede? Creo que hay que saber administrar la energía, más que nada, y tratar de no jugar tanto en nuestro campo, que creo que eso es lo que nos está costando bastante. Es otro torneo, venimos de un torneo demasiado duro, pero el torneo de litoral, la verdad que cada vez que viene levantando mucho y cada vez se me pone más duro, y Tilcara, Uni de Santa Fe, ahora Olrecian, la verdad que muy bien, muchas ganas y nos taqueron muy fuerte. ¿Tienen más responsabilidad ustedes en este último par de años, los más grandes, los que tienen, bueno, no sub-30, pero más de 30, cuando en el plantel tan joven, tan chico? Bueno, sí, hay que tratar de ser ejemplos, de tratar de transmitir con el ejemplo dentro de la cancha, en los entrenamientos y todo eso, yo creo que los chicos se están adaptando bien, hicimos un gran nacional de clubes, se nos escapó por poco para seguir, pero bueno, ahora como todos los años, tratar de llegar al último partido del año, que es lo que siempre buscamos. Juancito, bueno, en un partido tan duro, tan cerrado, siempre son los forward, nosotros elegimos sobre todo forward, siempre para elegir como el juego del partido, representativo, un regalito, un kit para comunicarse con los muchachos. Bueno, muchísimas gracias, creo que esto de los ocho, creo que empezamos a laburar hace más de 15 días con Andrés, que nos vino a dar una mano para el tema del Scrawn y el Line, tuvimos una cuenta pendiente con el Line, pero en el Scrawn creo que anduvimos mejor y vamos a seguir yendo para adelante, pero da ocho.